JCI es una organización internacional de jóvenes ciudadanos activos presente en más de 5.000 ciudades del mundo y bueno, en Argentina hace más de 72 años que estamos presentes en esta red, trabajando actualmente en más de 14 ciudades. La JCI está integrada por jóvenes ciudadanos activos de entre 18 y 40 años y realizamos proyectos para la comunidad de distinto tipo. Hoy, por ejemplo, estamos aquí presentes realizando uno de los programas a nivel internacional que se llama TOIP, es un premio a los 10 jóvenes sobresalientes y este programa lo venimos desarrollando ya hace 15 años de forma consecutiva. La JCI en Rosario, este año cumple 70 años de acción, pasaron muchísimas historias, muchísimos proyectos y la verdad que este es un año de celebración con lo cual estamos compartiendo muchísimos momentos, como por ejemplo este que va a ser un momento de celebración para todos nosotros. Justamente para celebrar los 70 años estamos desarrollando en ya unos pocos días, 8, 9 y 10 de octubre, en Rosario, un evento muy importante a nivel nacional que es la Convención Nacional de JCI Argentina, en la cual vamos a invitar a más de 150 jóvenes de todo el país e inclusive de otros países de América para que puedan venir a contarnos sus experiencias, a vivir juntos, a crear nuevos proyectos, etc. Así que bueno, esto es comentarles un poco qué es la JCI, espero que se interesen y que se interesen investigar un poco más sobre la red y cuando quieran formar parte porque la relación tiene las puertas abiertas. Si quieren escribir al mail rrhh.org.ar o contactarnos por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos con las puertas abiertas a todos, cuando quieran nos consultan y estamos a disposición. 15 años premiando a los jóvenes de la provincia de Santa Fe, ¿cómo es eso? La verdad que sí, como decís Matías, son 15 años reconociendo jóvenes sobresalientes de toda la provincia. Este programa, como bien dice el nombre, reconoce a jóvenes que con sus atributos, con sus valores, con su día a día, el trabajo que realizan, hacen algo destacable y hacen alguna contribución merecedora de un premio a nivel provincial. ¿Cómo se siente la gente al ser premiado? ¿Motiva a los emprendedores a seguir con su labor? Por supuesto, no solo los motiva a ellos, sino lo más importante y lo que buscamos con este programa es motivar a la comunidad. Nosotros hacemos extensivo estas historias a distintos jóvenes de la ciudad, de la provincia en su conjunto, para que ellos también vean que a lo mejor no hace falta ser un Bill Gates para poder emprender, no hace falta ser, digamos, como el creador de Facebook, sino que simplemente con nuestras acciones podemos crear un montón. Y lo más lindo, obviamente, contribuir con nuestro trabajo a toda la comunidad en su conjunto. No solamente hacemos este programa a nivel provincial, sino que también tiene su instancia a nivel nacional. JCI Argentina todos los años emprende también el reconocimiento a jóvenes de todo el país y tiene una instancia aún mayor que es a nivel mundial. En el 2014 tuvimos la suerte de tener un premiado argentino a nivel internacional en la categoría de contribución a la niñez, a la paz mundial y a los derechos humanos, que es un joven de la ciudad de Bahía Blanca, que es emprendedor a su vez, por más que contribuya a toda su comunidad con su proyecto, que crea refugios para catástrofes naturales. La verdad que no solo nos ha posicionado a nivel internacional en el marco de JCI, sino también en la escala global. Este programa, a su vez, fue reconocido por Naciones Unidas. Lo han invitado a él a dar distintas disertaciones. Y qué más queremos que motivar o generar esta inspiración a distintos jóvenes para que puedan crear más cambios positivos. Comentame un poco qué es esto de la satisfacción de ser premiado por un proyecto propio emprendedor. Lo más gratificante es que premien las buenas iniciativas. El espíritu emprendedor es el que hace falta hoy en día. Es una economía frenada en lo que es empleabilidad en el sector corporativo, en el sector privado. Los emprendedores son los que están generando empleo genuino. Así que me parece importante reconocer las iniciativas de este tipo para seguir alentando el emprendedurismo en general. ¿Cómo ves el mercado local a nivel emprendedor o a nivel de largar nuevos proyectos, nuevas propuestas? Mirá, el emprendedor es siempre históricamente la rema de atrás. Hace con pocos recursos algo grande, lo multiplica, crea valor y lo distribuye. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte se empiezan a visualar nuevas políticas en torno a una ley nueva de emprendedores en la que contempla la creación de la sociedad en un día. Algunas excepciones impositivas, fuentes de financiamiento participativas entre el Estado y privados. Eso alienta a la generación nueva de emprendedores que se viene, que insisto, hace mucha falta en una economía de alguna forma estancada. Entonces digo, me parece bárbaro que se puedan implementar este tipo de políticas, ojalá salga pronto y genere impacto de verdad. Creo que la fundación en sí lo bueno que tiene es premiar no solo aquellos logros empresariales o emprendedores, sino también en diversas disciplinas, que por ahí son de alguna forma, no sé, héroes desconocidos, que por ahí día a día trabajan mucho desde lo deportivo, social, científico, empresarial, por qué no, y que bueno, pasan desapercibidos. Creo que es una buena instancia premiarlos y de alguna forma reconocerlos. La verdad que uno cuando participa de este tipo de cuestiones, es muy raro esperar un reconocimiento de esto. Y yo creo que esto es, más allá de un premio, es una forma de motivar a uno personalmente y que uno lo pueda transmitir al resto. Uno que hace diferentes actividades, uno esto lo tiene que motivar para seguir haciendo permanentemente cosas y seguir superándose. Creo que eso es lo principal de todas las personas. No quedarse en el lugar, ponerse metas y ir alcanzándolas. Para mí JCI hace un trabajo muy valorable, muy importante, porque nosotros no recibimos premios de este tipo cotidianamente. Sí, a lo mejor algunas distinciones en el ámbito científico, pero esta es una distinción que va un poco más allá, nos permite relacionarnos con gente que hace otro tipo de cosas, gente del ámbito privado, gente del ámbito empresarial. Y es algo que los científicos hoy necesitamos, una vinculación de la ciencia con necesidades de la sociedad para tratar de generar, de esa manera, volcar nuestro conocimiento a descubrimientos útiles para la sociedad. ¿Qué se siente un poco ser premiado a nivel personal? Bueno, yo personalmente estoy muy agradecido, un poco sorprendido también, porque, ya te digo, la mayoría de los que ganamos este premio no buscamos la premiación, sí trabajamos con mucho esfuerzo y a conciencia, y me parece que está bueno como para difundir las actividades que se hacen, sobre todo a nivel local, que hay muy buenos investigadores haciendo ciencia. Yo estoy entre muchos, pero somos un grupo muy grande de investigadores, y está bueno que cada vez se conozca más, se difunda más la ciencia que se hace acá, para que de esa manera la sociedad también valore lo que tiene acá al alcance de la mano, y que puedan recurrir a los científicos de la ciencia para tratar de buscar soluciones a problemas reales y cotidianos.